A la espera y a ver qué es lo que nos dicen tanto Protección Civil como Guardia Civil para atendernos un poco a lo que ellos nos digan de momento aquí en el pabellón polideportivo porque la situación era complicada y había muchísimo, no por el fuego sino por el humo, esta tarde en el pueblo y se ha decidido desalojarlos y ponerlos aquí en el pabellón. La situación aparentemente es mucho mejor, ya no hay humo y el aire parece que ha cambiado y no va a venir hacia aquí el humo, entonces un poco también que venga la directora de incendios y demás y que nos diga a ver qué medidas tomar y cómo se desarrolla un poco la noche a la expectativa. Sí, la parte alta era la que más afectada estaba y la que más humo tenía. Bueno, estamos viviendo una experiencia un poco especial, un poco caótico para ser fin de fiestas, pero bueno, nos acaba de comunicar el alcalde que quizás en una hora ya nos den permiso para ir a casa. En realidad el fuego nunca ha estado muy cerca del pueblo, pero es verdad que sí que se notaba mucho humo, se notaba que había demasiada ceniza, mucho olor y por precaución nos han traído aquí. Pero bueno, creemos que esta noche vamos a poder dormir en casa, gracias a Dios. Nosotros vivimos en la parte alta, hemos tenido que desalojar primero vehículos, que de repente un pueblo tan pequeño se ha convertido en, parece en el atasco de una gran ciudad, todo el mundo quería salir con los vehículos y luego ya hemos bajado tranquilamente porque la sensación de peligro nunca ha estado, nunca ha estado. Pero es verdad y entendemos que al final las autoridades por responsabilidad, creo que han hecho lo correcto y bueno, estamos tranquilos, realmente estamos bien. Mi familia, mis padres, mi hija, mis tíos, mis primas, al final es que en los pueblos, la mitad del pueblo es familia de uno mismo. Vivo aquí con mi hija y mis padres, el resto sí que son de visita. Es que la circunstancia de esto ha sido que claro, es que el pueblo está lleno de gente porque además es que estábamos terminando las fiestas patronales y claro, las circunstancias que ahora mismo quizás, no lo sé, es un número aleatorio, pero puede haber 2.000 personas en el pueblo cuando en realidad somos 350 habitantes. Entonces claro, eso también nos ha llenado mucho de confusión precisamente por los vehículos, la gente no sabía qué hacer, ha sido todo muy caótico. Mi abuela era de aquí y entonces todos los años venimos de veraneo. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo estaba viendo las gotas y ha empezado a llover y a haber tormenta eléctrica, hemos visto de repente mucho humo y después han dicho que las gotas terminaban y que fuéramos a casa, que cerrábamos las ventanas y hemos imaginado que había un incendio. Entonces, olía mucho y tal y nos hemos cerrado y después en mi calle ha pasado la policía diciéndonos que de esa calle para arriba teníamos que bajar al pabellón. Entonces hemos bajado aquí y ahora estamos esperando a que nos llegan algo. Hemos bajado por la calle del Calvario y la calle de la Regla. Nos han dicho que cierren las ventanas y estén dentro de casa y que no salgan. Y la parte de arriba del pueblo a esperar aquí a que podamos volver. Ha habido un poco de lluvia, un rayo seco y ha habido un incendio en San Chabarca. Ahí me se han quemado los olivos, me se han fastidiado, me casi la mamá salida y nos tenía sin asegurar. Todos eran cultivos muy viejos de muchos años y se han quemado, se han prendido fuego. Luego es una zona muy mala para ceder y todo eso. He echado unas fotos, tengo aquí fotos de quien le he echado por la tarde. Se han podido llegar un poco cerca, ¿no? Sí, ves. Ya, ya, ya. Ya cuando ha empezado. Sabíamos que era. Ya sabe que ahí tiene los olivos. Sí, 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 pero bueno, ahí está. No hay que ir a cultivarlo, ni a hacer nada de ellos, ni nada de tal. No hay que cogerlos. El año era malo de olivar, pues este año mejor todavía. No hay que ir a recogerlas, que estábamos mal. Pero bueno, ahí viene. No le dábamos importancia de primeras. Hemos visto un poco de humo. Es un rayo, que además lo hemos notado el rayo, porque ha sido como, se ha encendido todo. Estábamos en casa y lo hemos notado. Y salía humo y sinceramente yo no le he dado mayor importancia. Pero claro, de repente, cada vez más, 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 más. Ya hemos visto el fuego. Y entonces es cuando ya te dices, ostras, ¿qué hacemos? Porque además toda esa zona está muy seca. Entonces, bueno, mi hijo el mayor ha pasado un poco de miedo. A ver, sabes que tienes el coche, que lo coges y te vas. Pero bueno, sí que te da mucha pena, porque piensas, a ver, hasta dónde puede llegar esto. Pero bueno, gracias a Dios ha salido todo bien. Dormimos en casa. Bien, ya está. Parece que está todo controlado, así que nos vamos a casa. El rayo pegó fuego al monte que tenemos aquí en Oliete. A lo primero parecía una tontería, bueno, una tontería, lo que son los fuegos. Empieza muy poco, pero se ha empezado a animar el fuego y el aire no se iba de lado a lado y había peligro que llegara el pueblo. Bueno, el humo era perjudicial para el pueblo y hemos tomado una decisión, tanto la Guardia Civil como yo, de primero que la gente se fuera a casa, se encerrar en casita y eso. Y luego la zona más alta del pueblo, que había mucho humo allí, hemos decidido, de primera será evacuarlos a Ayaza y en Ayaza nos habían dicho que llegaba también el humo allí. Y al final hemos decidido, digo, pues la zona baja que se meta en el polideportivo La Esplanada y ahí ya los tenemos ya ubicados y si ya los tenemos que marchar para Andorra o donde fuera ya los tenemos cogidos allí. Nos ayuda un poquito la tormenta que ha habido de agua, no está totalmente controlado, pero ya por lo menos la gente ya del pabellón ya las hemos mandado a casa, tienen que estar confinadas hasta nueva orden, hasta que nos digan a nosotros y entonces salir de casa. Por siendo el último día de fiesta, el día del patrón, tenemos los últimos actos, pues no se han podido hacer, bueno, ya vendrán años mejores. Prefiero, no ha pasado nada, no ha habido ninguna desgracia, solo se ha quemado Montebajo, o sea que por lo demás. Enseguida la gente del pueblo se ha volcado en ayudarnos y tanto los alcaldes de alrededor me llamaban por teléfono, como que cualquier cosa que las tenía a su disposición, oliete.